¿Qué es la autonomía y libertad? Sin olvidar también que el sector del español tiene un presente consolidado, un futuro prometedor y que desde luego los datos están ahí. Tenemos un estudio del año 2011 donde nos dice que los estudiantes, los alumnos se han incrementado en un contexto internacional de crisis importante un 13,5% los estudiantes que vienen a Castilla y León. Los mercados más emisores de estudiantes siguen siendo Estados Unidos y después Italia, Francia y Alemania cobrando un protagonismo especial también el mercado chino. Gracias. 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 Gracias.